Hola a todos, aquí Juan Guiacosta, esto es Habitación Sonora y no, esto no es clickbait, os lo aseguro, para mí esta es la mejor lección de guitarra de jazz que yo por lo menos he visto en todo YouTube. Esta lección la descubrí ya hace algunos años y obviamente no es mía, es del gran Padmeceni. Alguien subió, no sé si el propio alumno o otra persona, subió una clase privada grabada en cinta, supongo que estaría grabada en cinta, me imagino que esto sería sobre los años 80, la grabación original, y la subió a YouTube y ahí tenemos una clase privada con Padmeceni de una persona, de un alumno, y la vamos a escuchar porque a mí en su momento me pareció muy reveladora. En un momento en el cual estaba todavía luchando entre conocer que escala va con cada acorde, que si el arpegio, que si tal recurso armónico, que si sustitución de acorde, que si bla bla bla, vino Padmeceni a decirme tres conceptos muy básicos, pero a la vez muy importantes, que son los que van a hacer que te empiecen a sonar, que te empiecen a sonar los cambios, que te empiecen a sonar las improvisaciones, que empiecen a funcionar, más allá de la sofisticación que tenga tu lenguaje o no, sino tener las bases bien, pero que bien, asentadas. Una vez que vi este vídeo me di cuenta de que las bases hay que revisarlas constantemente y que realmente son los cimientos de cualquier músico que siempre hay que estudiarlos, siempre hay que revisarlos, es lo más importante, todo lo demás es secundario. Y bueno, y me diréis, ¿y cuáles son estas bases? Pues ahora lo vamos a ir viendo a través del vídeo, muchos de vosotros ya os podréis hacer una idea, pero Meceni va a decir cosas que no os va a descubrir la pólvora, pero cuando lo dice él y lo demuestra él, vais a ver cómo todo cambia. La clase comienza con una improvisación, tocan sobre un blues menor, el tema Mr. PC o Mr. PC, dedicado a Paul Chambers, por John Coltrane, muchos lo conoceréis, es un blues menor a un tiempo rápido, empiezan a improvisar, improvisa primero el alumno, luego improvisa Meceni y Meceni le hace una crítica sobre lo que ha escuchado. Es bastante claro, bastante asertivo, no es agresivo, ni tampoco es de estos profesores que pretenden hundirte, ni mucho menos, pero sí es que le dice claramente lo que escucha, lo que el alumno necesita mejorar. Improvisa el alumno. Improvisa Meceni. 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 ¿Por qué suena mucho mejor Meceni? Y no, no vale la respuesta porque es Meceni, porque es profesional, porque ha estudiado mucho. Sí, por supuesto, pero analicemos por qué suena claramente, directamente, en tres notas mucho mejor Meceni. Vamos a ver la respuesta del propio Paz Meceni. Para no hacer tan largo el vídeo, yo os recomendaría que os fuerais al vídeo original, que se llama Paz Meceni Lesson on Improvisation. Lo busquéis y escuchéis la improvisación completa, que son unos cinco minutos. Ahora vamos a ver las palabras de Meceni, el juicio que hace sobre el toque del alumno, ¿vale? Lo principal en lo que tienes que trabajar es en el ritmo. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Por qué Meceni inmediatamente suena mejor que el otro? Por la claridad rítmica, la precisión rítmica. Le dice que no está siendo suficientemente crítico con los ritmos que está tocando, es decir, suficientemente consciente de los ritmos que está tocando y eso, fijarse en él, poner la atención para ser más perfeccionista con ellos, ¿no? Para mí, siempre tengo que jugar con los chicos que tuvieron un buen tiempo, en particular, un drummer en Kansas City. Así que lo primero que hace Meceni es que saca un metrónomo, bueno, en este caso, una caja de ritmos con un patrón de swing y a trabajar con él. Le pregunta al alumno si tiene metrónomo en casa o una caja de ritmos y le anima a que trabaje con ella y que se grabe. Esto también lo digo yo mucho en los vídeos que nos grabemos, ayuda mucho a escuchar las imprecisiones, también las cosas buenas. O sea, es bueno escucharse para mejorar. Aquí le dice que él siempre piensa en la subdivisión entre sillos. O sea, si tiene un, dos, tres, cuatro, él está pensando... ¿Vale? Él subdivide entre sillos. Claro, es una subdivisión mayor, lo cual es mejor, ¿vale? Es una cosa interesante porque algunas veces cuando he hablado del tema del metrónomo, a alguna gente me ha comentado Bueno, Verge tampoco se trata de tocar cuadriculado y tal. Claro que no, por supuesto que no. De hecho, él mismo aquí lo dice. Dice, tenga el metrónomo y yo toque un poco delante de él o un poco atrás, conscientemente, que de eso se trata, de hacerlo conscientemente, él va pensando en esa subdivisión entre sillos. Claro, eso es un nivel ya top, ¿no? De tiempo, ¿no? De tú no solo saber ir con el metrónomo perfecto y tener esa subdivisión en tu mente, sino también ser consciente de voluntariamente ir por delante o por detrás, ¿no? Ahora aquí hacéis una serie de demostraciones, os recomiendo que lo escuchéis el vídeo completo. Yo voy haciendo un resumen y al final voy a daros los puntos principales, ¿vale? Voy a hacer como una síntesis de los grandes puntos que trata, ¿vale? Ahí le dice que cuando toca, él parece que está flotando por encima del tiempo. Y no hay que flotar, sino estar dentro de él. Habla de este concepto, es uno de los más interesantes que menciona. Tocar dentro de la sección rítmica. O sea, hacernos la idea de que somos un acompañante que estamos soleando. Es como unirse a la sección rítmica, entrar dentro de ella, en los huecos que ellos dejan, tener ese interplay también soleando. Que muchas veces parece que eso solo tenemos que hacer en el comping y no. Es tocar dentro. Dice que hay pocos ejemplos que él conozca de guitarristas que realmente saben hacer eso así. Claro, habla de gente súper top, tipo Wes, Jim Hall o Schofield menciona. Que tienen ese concepto de tocar dentro del tiempo, no encima del tiempo, ¿vale? Aquí está tocando perfecto en el metrónomo y ahora va a empezar a retrasarse y adelantarse. Aquí hacia la retrasa. Vuelve dentro. Y ahí vuelvo a comentar del tema de la subdivisión, que escucha siempre esa subdivisión entre sillos. Aquí improvisa él solo, sin acompañamiento. Y lo vemos totalmente dentro del metrónomo y dentro de la armonía. Escuchamos los cambios perfectamente. Armonía, se parece que no es como... Es decir, no es como... Aquí le hablo del tema de la armonía. Dice que se nota que está pendiente de la armonía, que está tratando de hacer sonar los cambios, pero que no lo consigue siempre. Es decir, no tiene una claridad en ese sentido todavía alcanzada. Aquí le habla de tocar arpegios para hacer sonar la armonía. Los guitarristas habitualmente tendemos a tocar más escalas, sobre todo cuando estamos empezando en este lenguaje del jazz y demás. Entonces le anima a hacer arpegios y ahora dice algo muy interesante relacionado con esto de las bases que yo decía. La primera que hemos dicho es ritmo. Pensar en el ritmo. Lo más elemental, lo más básico, es lo más importante. Tenerlo súper claro. Y ahora le habla que sencillamente tocar chord tones, es decir, tocar notas del acorde. Si a esas notas del acorde le damos un sentido rítmico interesante y preciso, tenemos un solo ya de muy buena calidad, o sea, de un nivel totalmente aceptable. Entonces, de hecho, le llega a comentar que lo que hace básicamente es eso, es tocar las notas del acorde, pero con un sentido rítmico interesante, que creen frases interesantes. Luego, obviamente, pues va adornando esas notas de las acordes, se aproxima a ellas mediante cromatismos u otros recursos. Obviamente, el lenguaje de pasmecenio no vamos a reducirlo a tocar chord tones, pero es el núcleo duro del fraseo, es lo que está tocando, por lo menos en esta ocasión, que es un estándar. Ahora va a hacerle una demostración de unos cuantos coros de improvisación, tocando únicamente notas del acorde. Ahí superpone otra progresión, pero bueno, se oyen claramente los cambios. Ahora, ahora el alumno le comenta que, bueno, que es que él no quiere siempre reflejar en sus líneas los acordes, no quiere marcar los cambios tanto. Hay veces que quiere tocar un poco más libre, ¿no? Y no respetar tanto los cambios. Y vamos a ver la respuesta que le dice Pat. Ser capaz de hacer sonar los cambios, y si uno no quiere, pues no hacerlo sonar. ¿Y cómo piensas de harmonio? O sea, puedes escuchar los cambios, y parece que se despega y vuelve. Bueno, pero la cosa es que no es así como hacer esa cosa de... Vale, luego aquí el alumno le dice que qué es lo que toca armónicamente, en qué piensa, porque le suena como que a veces está adentro y a veces fuera, aunque se sigue entendiendo la armonía. Y lo que le explica es que él ya en ese punto ya había desarrollado una capacidad de escuchar todas las notas referentes al acorde. O sea, no escucha ninguna fuera, sino, aunque sea la nota más chocante del mundo, es capaz de relacionarla con el acorde. No sé si me explico, de oír esa nota sobre un acorde. Lo ve todo como relacionado con el acorde. Luego, otra cosa que hice muy importante, y ya voy a hacer el resumen una vez que termine esto, es el tema de acabar notas fuertes en pulsos fuertes, ¿vale? Eso lo dice respecto al tema armónico, que también está relacionado al fin y al cabo con el ritmo, pero es eso, tener muy clara cuáles son esas notas fuertes, que van a ser tercera, séptima, tónica, la quinta, en fin, notas del acorde en pulsos fuertes, acabar las frases ahí para aclarar más la armonía y las frases también sean más claras, ¿vale? Entonces, vamos a proceder ahora al resumen de esta mega lección, que ya os digo, para mí fue una apertura de mente total en el momento. Espero que lo sea para vosotros también. Resulta que aquí en los comentarios ya alguien se había dedicado a hacer un resumen de la clase tomando notas mientras que la escuchaba, así que la voy a leer porque está fantástica, está súper bien. Y por cierto, también antes he leído un comentario, aquí lo tenemos, dice Es decir, a más estudios en música más me doy cuenta de que solo hay bases, solo hay las bases. Y son los maestros, ¿vale? Aquellos que tienen la humildad y la paciencia para seguir trabajando en ellas siempre, ¿vale? Las bases, siempre hay que seguir trabajándolas. Procedemos pues al resumen con los puntos más importantes de esta lección. En primer lugar, el ritmo es lo más importante. Pon mucha de tu atención en el ritmo. Si tienes un buen ritmo, todo lo demás va a fluir. Puedes tocar notas fuera, se perdonan. Si va fuera de ritmo, hace que no fluya el fraseo. Escucha las subdivisiones más allá de las corcheas, semicorcheas, o sea, en binario, sino escucha la de subdivisión ternaria. Intenta tocar con baterías muy buenos o si no, tocar en casa con metrónomo o cajas de ritmo. Charlie Parker y John Coltrane son los mejores ejemplos de cómo tocar dentro de la sección rítmica. O sea, todas las notas del fraseo están integradas, funcionan dentro del contexto rítmico que les proporciona la base rítmica. No están encima, sino dentro. El objetivo es llevar armonía y ritmo a la vez. El ritmo guiando y haciendo sonar la armonía. Intenta tocar más arpegios. La mayoría de guitarristas tienden a irse más hacia las escalas, más arpegios. No tengas miedo a tocar solamente notas del acorde. Con notas del acorde y una buena imaginación rítmica y, por supuesto, precisión rítmica, va a sonar genial. Intenta escuchar todas las notas en relación al acorde, incluso notas que a priori puedan ser disonancias. Fíjate en gente en la que te guste su reading feel, su time feel, es decir, cómo siente el tiempo, que te guste su tiempo, que te guste el fraseo que tiene, la articulación, el ritmo. Fíjate en él y trata de imitarlo. Intenta acabar las líneas o las frases en partes fuertes y notas fuertes del acorde. El objetivo con el tema rítmico sería que al tocar con una caja de ritmos o un metrónomo no escuches el metrónomo porque estás tan precisamente encima que se anula. Sé muy preciso con diferenciar ritmos binarios de ternarios. Los tresillos que no se confundan con semicorcheas, etc. Sé muy específico con los ritmos. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que esta lección sea para vosotros tan reveladora como fue para mí en su momento. A un maestro como este hay que escucharle. Ya sabéis que podéis apoyar al canal adquiriendo mi manual. También podéis adquirir alguno de los dos cursos que tengo. Uno sobre el método o sistema Cajet y otro sobre guitarra de funk. Y si tenéis interés también podéis dar clases privadas online conmigo. Espero tu comentario con tus impresiones de qué te ha parecido esta lección. Y nos vemos en la próxima.